USEM México, poniendo en forma la conciencia social de los empresarios, presenta La Unión Social de Empresarios de México, AC, USEM, es una asociación conformada por empresarios y dirigentes de empresa. Fue fundada en 1957 y desde entonces se ha dedicado a formar la conciencia social de mujeres y hombres de negocios para lograr empresas altamente productivas, plenamente humanas y socialmente responsables en beneficio de México. Este es nuestro primer Noti USEM del año. Con estas transmisiones queremos mantenerte al tanto de nuestro programa FIT 2012 y las actividades institucionales. Y por supuesto, te deseamos mucho éxito con los grandes proyectos que seguramente tienes para este año. Que tengas un 2012 lleno de amor, amigos, salud, ideas y de intensas ganas de trabajar por el bienestar de México. ¡Comenzamos! Actividades FIT. FIT es formación. El 24 de enero llevaremos a cabo nuestro seminario Los Empresarios y la Política, Entorno y Retos de la Participación. Lo imparte el maestro Fernando Duorac Camargo. De cara a los comicios de este año en México, con este programa analizaremos los retos del empresario frente a la política, Cómo invertir en política, que no es financiar campañas, qué son las instituciones y cómo reformarlas, los 11 principios de la reforma política, los 5 retos que enfrenta el sector privado, los escenarios de un cambio de modelo político en México y qué es ser ciudadano. Puedes consultar todos los detalles e inscribirte vía nuestra página web. También te informamos que nuestro próximo curso de formación social CUFOSO en su generación 63 inicia el 7 de marzo. Inscríbete, actualízate, fórmate. Si aún no lo has cursado, te invitamos a desayunar para que lo conozcas. Ponte en contacto con nosotros. FIT es información. En noviembre de 2011 comimos con el Dr. Manuel Mondragón Icalp, secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal. Nos habló sobre las acciones que lleva a cabo la dependencia a su cargo, principalmente sobre los retos que le ha significado enfrentar la realidad de la corporación, elementos sin vocación, mal pagados, mal capacitados. También nos habló sobre la nueva estrategia de cuadrantes de la Policía de la Ciudad de México. Luego de la comida, en la sobremesa el tema fue Previniendo el delito, una responsabilidad compartida. Expuso Tere Benger, director del Programa de Cultura de la Legalidad de México Unido contra la Delincuencia. Tere compartió con los asistentes la misión de la organización y las acciones que ésta lleva a cabo en materia de prevención del delito. También nos habló de la responsabilidad ciudadana para promover una cultura de la legalidad y del compromiso que deben asumir las empresas para sensibilizar y formar a sus directivos y colaboradores en este tema. Y en el marco de nuestro cierre de actividades de 2011, fue muy grato y divertido celebrar y convivir con nuestros socios y amigos. Primero en nuestra misa a cargo de nuestro asesor moral, el padre Carlos Vigil Ábalos, y después en la cena de fin de año, donde también reflexionamos con la conferencia de Monseñor Vitorino Girardi Steylin, obispo de Tilarán, Liberia, Costa Rica. Muchas gracias a todos los que compartieron con nosotros esos gratos momentos. Y para cerrar esta sección, tenemos tres invitaciones. Primero, a que asistas a nuestro evento Perspectivas Económicas 2012, que llevaremos a cabo el próximo 31 de enero. Segundo, a que no te pierdas el 24º Congreso Mundial UniaPAC, Los Negocios como Fuente de Esperanza, que se llevará a cabo los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril del 2012, en Lyon, Francia. Y tercero, a que participes en nuestro concurso de fotografía y nos envíes fotos que ilustren el significado de los principios que reformaremos este año, solidaridad, participación y destino universal de los bienes. Consulta los detalles de estos eventos y las bases del concurso en nuestra página web www.usem.mx. PIT es transformación. En noviembre pasado, realizamos con éxito el Taller de Psicología de Liderazgo, impartido por Rafael Beltrán, fundador y director de Psicología de Negocios. Fueron ocho intensas sesiones con reflexiones, técnicas, ideas y principios para desarrollar y potenciar el rendimiento del líder. Este 2012, tenemos un intenso programa de talleres. Sigue su programación, contenidos y resúmenes a través de Facebook o en nuestra cuenta de Twitter, arroba USEM Transforma. Presencia institucional. Felicitamos a nuestro socio Daniel Servit Gemontul, director general del Grupo Bimbo, por haber sido elegido por la revista Expansión como el personaje del año 2011, luego de convertir a la empresa en la planificadora más grande del mundo. Cada año, la publicación elige al empresario que más destacó durante el año en los negocios tanto a nivel local como global. ¡Felicidades! Y así como él, sabemos que nuestras socias y socios tienen muchos logros. Anímate y compártelos con nosotros. Ponemos a tu disposición nuestras vías de comunicación. Y para terminar, te compartimos tres tips para aprovechar tu membresía FIT 2012 al máximo. 1. Recuerda que como socio, tus invitados a las comidas pagan precio preferencial. 2. Si no puedes asistir a alguna de las comidas, recuerda que puedes transferir tu entrada a quien tú quieras. Y 3. Como socio, podrás compartir con tu pareja el ciclo de seminarios FIT 2012. Ya sea que asistan los dos juntos, o bien, cuando tú no puedas, ella o él podrán asistir al seminario del tema de su interés. Consulta todos los detalles para que puedas ser socio FIT 2012 y aprovechar estos beneficios en nuestra página web www.ucem.mx-membresía. Unión Social de Empresarios de México, USEM, trabajando en formar la conciencia social de los empresarios para un mejor México. Más justo, más libre y más humano.